Don Jeremí Alex Ramírez Bravo, buenos días. Ambos son los acusados en esta causa. Buenos días. Buenos días. Está presente el Ministerio Público a través de la persona de Don Alex Cortés Mesa, buenos días, y de Don Jans Escobar, ¿cierto? Buenos días, magistrado. Por parte de los acusadores particulares, Empresa Metro, buenos días. Buenos días, magistrado. La carena Vinagre, solamente usted comparece hoy día, ¿cierto? Sí, magistrada. Gracias. Por parte de la querellante Ministerio del Interior, buenos días. Está Don Raimundo Barriga, buenos días. Muy buenos días. Y está Don Carlos Flores también. Muy buenos días, magistrado. Don Carlos Flores Larraín, buenos días. Ahora, los defensores. Por parte de Don Omar Jerez Mesa, observo que está... Don Nicolás no está hoy día. Gracias. ¿Quién comparece hoy día como defensor? Don Cristian Ahumada. Sí, magistrada. Buenos días. Y también mi colega Matilde Alvear. Perfecto. Sí, magistrada. Buenos días. Buenos días. Como defensores del acusado Jerez Mesa, Don Cristian Ahumada O'Neill y Doña Matilde Alvear Ramos. Ya está presente. Sí, ahí está. Como defensor de Don Jeremí Alex Ramírez Bravo, el abogado Don Oscar Castro. Buenos días, Don Oscar. Buenos días, magistrada. Buenos días. Bien. Reitero entonces que en este momento voy a dar a conocer el veredicto o la decisión a la que arribó el tribunal. Se me informó que hay, bueno, aparte del canal del Poder Judicial, que ya ha intervenido en otras ocasiones en esta audiencia, aparte de ellos que conocen las reglas, hay alguna persona del público y entiendo que ellos ya saben que deben estar con su cámara apagada y en absoluto silencio. Por favor, lo reitero para que así se mantengan durante todo el desarrollo de la lectura de este veredicto. Bien, el tribunal ha deliberado y ha llegado a las siguientes conclusiones que constan en esta acta que voy a dar lectura, que lleva fecha de hoy, 5 de octubre de 2021. En la sala del sexto tribunal de juicio oral a la penal de Santiago, presidida por la magistrada doña Laura Torrealba Serrano e integrada por los magistrados doña Gabriela Carreño Barros como tercera juez integrante y doña Pamela Silva Gaete como jueza redactora, atendido lo dispuesto en los artículos 339 y 343 del Código Procesal Penal y ponderando las pruebas con arreglo a las normas contenidas en el artículo 297 del texto legal citado, han llegado a las siguientes conclusiones. Primero, que para efectos de comprensión de la decisión adoptada, se detallará a continuación, sin perjuicio de lo que se desarrollará en la sentencia a dictar, los principales fundamentos tenidos en consideración en relación a cada uno de los delitos por los cuales se acusó, tanto por el Ministerio Público como por los querillantes Empresa de Transporte de Pasajeros Metro Sociedad Anónima y Ministerio del Interior y Seguridad Social, como de las responsabilidades imputadas a cada uno de los acusados en razón de las pretensiones jurídicas incoadas. Segundo, como primera cuestión, resulta procedente señalar que, contrariamente a las pretensiones de la defensa del acusado o márgenes mesa, el tribunal estima que las pruebas producidas durante el juicio oral reúnen un estándar básico que permite su valoración racional, pudiendo sustentar sobre la base de las probanzas rendidas las decisiones tomadas por estas jurisdicciones de manera unánime, tal como se indicará en los acápices siguientes. En este orden de ideas, escuchamos a los funcionarios que tomaron parte en la investigación desde sus inicios y en el desarrollo de la misma, y no obstante, coincidir con la defensa en cuanto a la discrepancia en el testimonio del coronel de Carabineros Raúl Mandiona y del capitán Mitchell Cerda en relación a quien formuló la denuncia, lo cierto es que una vez que se tenía conocimiento de la identidad y lugar donde vivía un eventual partícipe de las acciones ejecutadas en la estación de Metro La Granja el día 18 de octubre de 2019 se denunció por carabineros mediante oficio, es decir, se puso en conocimiento del Ministerio Público tal información en conformidad a lo que dispone el artículo 175 número 1 del Código Procesal Penal que establece la denuncia obligatoria para quienes indica, entre ellos, los miembros de Carabineros de Chile, iniciándose una investigación en contra del acusado Jerez Mesa, otorgando el Ministerio Público una orden de investigar a carabineros que propició un cúmulo de diligencias y actuaciones policiales por parte de funcionarios de carabineros de manera previa a la detención del encartado, entre ellas, a saber, levantamiento de imágenes de video, fotografías y análisis antropomórfico por peritos del abocado que permitieron identificar al acusado en el interior del Metro La Granja el día en cuestión, verificándose el día 7 de noviembre de 2019 su detención. Asimismo, se deja constancia desde ya que la evidencia incautada a consecuencia de la orden de investigar fue debidamente levantada y rotulada en los términos que se evidenció durante el desarrollo del juicio a través de la lectura de las cadenas de custodia y exhibición de las mismas incorporadas por medio de los relatos de testigos, sin que existieran reparos por parte de las defensas a su respecto, sin que se evidencie vulneración al debido proceso. Ahora bien, en relación a los alcances efectuados por la defensa en cuanto a la forma en que recibió el coronel Mandiola la identidad del acusado Jerez Mesa, en nada mella lo obrado por carabineros en torno a la denuncia que efectuó, conforme a los alcances señalados precedentemente y a otros que serán desarrollados latamente en la sentencia a adictar. Disculpa. De lo anterior es posible concluir de manera unánime que la obtención de la prueba rendida durante el juicio oral se verificó a través de un procedimiento ajustado a derecho, sin evidencial vulneración de garantías fundamentales, tales como el debido proceso, ni el derecho a defensa que posee el acusado, sin perjuicio del valor probatorio que el tribunal racionalmente asignará a cada testigo en particular. Tercero. Que a fin de facilitar el análisis del caso, hay que recordar que el título de castigo en materia de la acusación respecto de ambos acusados fueron los delitos de incendio calificado del artículo 475 número 1 del Código Penal y delito de daños agravados del artículo 485 número 6 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, en lo que respecta al delito de incendio, se requiere de una acción por parte del o los agentes, comillas, de incendiar, cierra comillas, es decir, de prender fuego, y que aquel debe ser de tal naturaleza que aún retirando o apagando la llama inicial pueda continuar de manera autónoma, es decir, un fuego destructor, tratándose en la especie de aquellos delitos denominados de peligro concreto, y que tal acción fuere ejecutada en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitado, o en aquel que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal situación. Y en lo que respecta al delito de daños, se requiere que, con la conducta de la gente, se haya destruido o deteriorado una cosa ajena, en este caso, un bien de uso público cuyo importe exceda de 40 unidades tributarias mensuales. Dicho lo anterior, procede a analizar si la prueba legalmente incorporada durante el juicio oral permite concluir que en la especie concurren o no los elementos referidos precedentemente y cuáles fueron las acciones que, en definitiva, el tribunal logra tener por establecidas, haciendo presente que los principales medios de prueba en este juicio dicen relación con reproducciones de videos de las cámaras de seguridad ubicadas en la estación de metro La Granja, testimonios de policías, tanto de Carabineros de Chile como de la Policía de Investigaciones de Chile, en su calidad de funcionarios investigadores y testigos de oída, peritos, declaración de funcionarios de metro, sociedad anónima y fotografías. Cuarto, el tribunal debe resolver las imputaciones penales realizadas por el Ministerio Público y los querellantes respecto de los acusados Omar Enrique Jerez Mesa y Jeremy Alex Ramírez Bravo conforme a las descripciones fácticas propuestas en las cuales se han imputado distintas acciones. En relación a Omar Jerez Mesa, se le imputa, primero, que procedió a ingresar a dicha estación para luego, y en conjunto con los otros sujetos, por medio del uso de sus piernas, brazos, manos y premunido de distintos elementos contundentes, proceder a causar destrozos en ambas boleterías de dicha estación, rompiendo sus vidrios y estructura, causando mismo daño en una oficina de dicho lugar, arrojando muebles a las vías férreas de la estación y tratando de arrancar un pedestal de servicios de dicha estación. Segundo, segunda imputación, que junto a un número indeterminado de personas, el imputado procedió a causar un incendio en la estación de Medo, consistiendo en su actuar en propagar, junto a otros sujetos, a través de distintos elementos combustibles, el fuego que consumía una oficina ubicada al ingreso del lugar. Luego, junto a otro sujeto, procede a propagar el fuego de un centro de carga de tarjetas de prepago del transporte de nombre VIP, entregando materiales inflamables para ayudarlo a avivar el fuego para quemar dicho centro de pagos y luego ayudarlo a que este sujeto ingrese al interior de esta dependencia en donde procede a avivar aún más el fuego, tornándose el incendio sin control. Y tercero, se le imputa que para luego, comillas, dirigirse a una boletería, cierre comillas, entendiéndose que se trata de la oficina espejo o del administrador, conforme a lo declarado en el juicio de la misma estación, encendiendo elementos inflamables en la misma con el objeto de generar un incendio. Luego de esto, se retira de dicha estación, dejando el incendio sin control. Que del análisis de la prueba rendida, en especial de las imágenes reproducidas, el tribunal no logra tener por establecido en primer término que el acusado Omar Jerez Mesa haya ingresado a la estación de metro La Granja premunido de distintos elementos contundentes en compañía de otros sujetos y que mediante el uso de sus pies, brazos y manos haya ocasionado daños en alguna de las tres oficinas de la estación de metro La Granja, individualizada por los testigos a lo largo del juicio como oficina del supervisor, paréntesis, aquella que se encuentra traspasando el umbral de la puerta de acceso a la estación, cierre paréntesis, oficina del administrador o administración llamada también espejo, paréntesis, ubicada al mismo costado de la anterior, cierre paréntesis, y oficina de recarga VIP o boletería ubicada al frente de la anterior, destacando por cierto que los acusadores no precisan en la primera parte de la descripción fáctica cuál o cuáles serían las oficinas aludidas y que habrían resultado dañadas, ya que en un primer momento se consigna que habría causado destrozos en comillas, ambas boleterías de dicha estación rompiendo sus vidrios y estructura, cierre comillas, no obstante haber escuchado durante el juicio por todos los testigos que en el interior de la estación existía solo una boletería a la que también llamaban oficina de recarga VIP. en este mismo orden de ideas se consigna seguidamente en la descripción de hechos abre comillas causando mismo daño en una oficina de dicho lugar cierre comillas sin determinar a cuál se refieren y no obstante lo anterior de lo observado en las imágenes y sin perder de vista estas jurisdicentes las reproducciones efectuadas de distintos puntos de la estación de metro La Granja llámese Mezanina zona de torniquetes andenes entre otros y no obstante las apreciaciones e interpretaciones dadas por los funcionarios policiales al momento de ser exhibidas en cada oportunidad estas sentenciadoras no vieron en ningún instante que el acusado Jerez Mesa se haya aproximado a alguna de las tres oficinas existentes en la Mezanina de la estación de metro a ocasionar daños en los términos aludidos por los persecutores sin perjuicio de haber sido observado arrojando una silla la que no se logra captar en las imágenes si estaba rota o no cuando la toma el acusado hacia el sector de andenes y remecer o samarrear un letrero desde su pedestal con sus manos ayudándose con sus pies los que posicionó en una baranda con la finalidad de tener más fuerza no logrando finalmente que aquel aflojara acciones que en concepto del tribunal no son punibles no obstante el reproche social que aquellas pudieran tener seguidamente los persecutores imputan al acusado Jerez Mesa haber causado un incendio en la oficina del supervisor consistiendo en su actuar en propagar junto a otros sujetos a través de diversos elementos combustibles el fuego que consumía acción que tampoco fue observada por el tribunal a través de la exhibición de los videos y del análisis en detención de los mismos donde solo se logra apreciar un foco de incendio de manera previa al ingreso del acusado a la estación de metro y una vez estando este dentro se agacha a unos metros sin observar que haya lanzado algún elemento de combustión que permitiera comillas propagar cierra comillas el fuego ya iniciado de igual manera las imágenes exhibidas y lo declarado por los funcionarios policiales no permiten tener por acreditado que el acusado Jerez Mesa haya entregado materiales inflamables al sujeto que ayudó a ingresar por la ventana a la boletería u oficina de recarga VIP el que resultó ser el acusado Ramírez mientras se observaba un foco de fuego en el interior procediendo de inmediato a dirigirse a la oficina espejo junto a otros sujetos donde se produjo una luminosidad de la cual en definitiva no fue posible establecer su fuente la que finalmente no tuvo consecuencias o resultados en los términos pretendidos por los persecutores hecho que no constituye el delito que se le imputa ni otro hecho penado por la ley resultando ser un hecho atípico sobre este punto cobra relevancia lo dicho por el sargento primero de carabinero Salgado Tapia al referir que al ocurrir que al concurrir en horas de la madrugada del día 19 de octubre de 2019 alrededor de las 02.50 horas a la estación de metro La Granja dicha oficina solo presentaba los vidrios quebrados no se veía humo adentro no así en la boletería que estaba al frente es decir el testigo efectúa una clara diferenciación entre lo ocurrido en una y otra dependencia hasta el momento de su concurrencia lo cual también se plasma en las imágenes exhibidas ante la concurrencia previa de un grupo de funcionarios de carabineros ante las maniobras ejercidas para apagar el fuego en la oficina de punto de recarga VIP y no en otra de lo anterior y sin perjuicio de otros alcances que se indicarán en la sentencia a dictar no es posible concluir que el actuar del acusado Omar Enrique Jerez Mesa se encuadre dentro de la hipótesis fáctica propuesta por los persecutores no pudiendo la prueba rendida doblegar la presunción de inocencia que lo ampara en razón de lo anterior no procede análisis de la agravante desgrimida por los persecutores en contra del acusado Jerez Mesa esto es la contemplada en el artículo 12 número 10 del código penal me disculpan de igual manera al no haberse establecido participación culpable en los delitos imputados por los acusadores en contra del acusado Jerez Mesa se desestima la demanda civil interpuesta por el querellante Metro Sociedad Anónima a su respecto quinto que en lo que respecta al acusado Jeremiales Ramírez Bravo los persecutores le imputaron las siguientes conductas primero que en compañía de un número indeterminado de otros individuos procedió a ingresar a la estación de Metro La Granja pero luego y en conjunto con los otros sujetos por medio del uso de sus piernas manos brazos y premonido de distintos elementos contundentes procedió a causar destrozos comillas en ambas boleterías de dicha estación cierre comillas rompiendo sus vidrios y estructura arrojando además muebles a dichas dependencias sobre este punto sin perjuicio de la falta de precisión de los acusadores considerando que se refieren en la descripción fáctica a dos boleterías no obstante mencionar durante el juicio todos los testigos que en el interior de la estación de Metro La Granja existía a la fecha de comisión de los hechos una boletería también llamada oficina de recarga VIP es posible a la luz de lo observado a través de las imágenes reproducidas durante el juicio establecer de manera certera que el acusado Jeremy Ramírez golpeó el vidrio de la mencionada oficina hasta quebrar provocando daños de manera concreta en dicha dependencia los que no pueden ser cuantificados en los términos pretendidos por los persecutores sino que dentro de la figura del delito de daños que establece el artículo 487 del código penal resultando acreditada la participación del acusado en calidad de autor ejecutor en los términos que establece el artículo 15 número 1 del código penal de igual manera el tribunal estima concurrente la agravante contemplada en el artículo 12 número 10 del código penal esto es cometer el delito con ocasión de incendio naufragio sedición tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia estimando estas sentenciadoras que el acusado Ramírez Bravo se valió para la comisión del delito del estado de conmoción popular que se vivía el día 18 de octubre de 2019 en el país a través de manifestaciones que se tradujeron en protestas disturbios entre otros producidas por un descontento social que finalmente llevaron a las autoridades a decretar estado de emergencia en la región metropolita segundo y asimismo los persecutores imputan al acusado Ramírez Bravo que comillas encontrándose al interior de dicha estación un número no determinado de personas junto al imputado procedieron a causar un incendio a la misma consistiendo su actuar en propagar junto a otros sujetos a través de distintos elementos de diversos elementos combustibles el fuego que consumía una oficina de un centro de carga de tarjetas de prepago de transporte de nombre VIP ingresando a dicha oficina y una vez al interior de esta dependencia proceder a avivar el fuego tornándose el incendio sin control para luego retirarse del lugar cierre comillas al respecto cabe ser presente que no obstante percibir estas sentenciadoras de manera certera al acusado Jeremy Ramire en las imágenes reproducidas a lo largo del juicio tanto afuera como en el interior de la oficina de recarga VIP no fue posible apreciar la secuencia de hechos imputadas al acusado la que de alguna manera interpretan y relatan los funcionarios de la policía de investigaciones en sus extensos interrogatorios en especial el subcomisario Rubén Martínez Brown quien por cierto describe una secuencia rápida de milésimas de segundos que en su concepto el acusado Jeremy Ramírez habría avivado el fuego ya que existía en el interior de la boletería cuando ingresa perdón el fuego que ya existía en el interior de la boletería cuando ingresa conclusión a la que no ha podido llegar al tribunal luego del análisis de la prueba rendida considerando aún más el actuar de otros sujetos que se encontraban en las afueras de la oficina de recarga y el actual claro que se observa de estos en el instrumento del fuego que sentado lo anterior corresponde señalar los hechos que se han tenido por acreditados luego de la valoración efectuada en los medios de los medios de prueba aportados por los persecutores a saber son los siguientes el día 18 de octubre de 2019 alrededor de las 23.30 horas al interior de la estación metro La Granja ubicada en la intersección de avenida Américo Escucio Sur y avenida Coronel de la comuna de La Granja sujetos produjeron dos focos de incendio en su interior específicamente en la oficina del supervisor y en la denominada boletería o recarga VIP ubicadas en el sector de Mesa Nina quemando mobiliario de ambas dependencias mientras que Jeremí Alex Ramírez Bravo procedió a pegar patadas y lanzar una silla al ventanal de la oficina de recarga VIP el que resultó quebrado ingresando a la mencionada oficina ayudado de los márgenes mesa mientras encontraba vigente un foco de incendio a su vez Omar Jerez estando en el interior de dicha estación de metro lanzó una silla hacia el sector de Andenes y revenció un letrero ubicado en el sector de la Mezanina sin arrancarlo de su pedestal que los hechos descritos precedentemente son constitutivos en primer término de un delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 476 número 2 del código penal por estimar que los focos de incendio provocados el día 18 de diciembre 18 de octubre de 2019 en la oficina del supervisor y en la oficina de la recarga VIP se trata de dependencias no destinadas ordinariamente a la habitación hechos en los cuales no le ha cabido participación a ninguno de los acusados presentados al juicio reitero que la fecha es 18 de octubre de 2019 continúa que por otra parte los hechos antes descritos son constitutivos del delito de daños previsto y sancionado en el artículo 487 del código penal en el cual le ha correspondido participación en calidad de autor ejecutor al acusado Jeremy Ramírez Bravo conforme a lo que establece el artículo 15 del código penal por haber tomado parte de manera directa en la ejecución del referido delito desestimando la demanda civil interpuesta de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual interpuesta por la parte querellante empresa de transporte de pasajeros metro sociedad anónima por estimar que la prueba incorporada es insuficiente para tener por acreditados los daños específicos y concretos que se han tenido por establecidos en relación a la conducta desplegada por el acusado Ramírez Bravo séptimo que así las cosas considerando que la prueba de cargo incorporada en el juicio no ha logrado vencer el estándar de convicción contenido en el artículo 340 del código procesal penal respecto de ambos delitos imputados al acusado Omar Jerez Mesa y respecto del delito de incendio en relación al acusado Jeremy Ramírez Bravo por cuanto el delito de daño fue recalificado conforme a los hechos que se han tenido por acreditados el tribunal procederá a dictar un veredicto absolutorio a su respecto para ambos acusados por cuanto nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgara adquiriera más allá de toda duda razonable la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiera correspondido al o los acusados una participación culpable y penada por la ley y existiendo dudas importantes basadas en la razón que surgen de la prueba rendida debe decidirse a favor de los acusados por cuanto una condena exige que el tribunal esté convencido tanto respecto de la comisión del hecho punible como de la participación que en él le ha cabido a aquel lo que en este caso no ocurre así las cosas como lo ha señalado la doctrina la falta de certeza representa la imposibilidad del estado de destruir la presunción de inocencia establecida en la ley en la constitución y en los tratados internacionales todo ello en virtud del principio del indubio prorreo como manifestación de la presunción de inocencia en mérito de todo lo expuesto en este veredicto y sin perjuicio de las consideraciones que se contendrán en la sentencia definitiva el tribunal ha decidido y arribado de forma unánime a la siguiente decisión primero que se absuelve al acusado Omar Enrique Jerez Mesa como autor de los delitos de incendio calificado y daños agravados previstos y sancionados en los artículos 475 número 1 y 486 número 6 respectivamente ambos del código penal contenidos en la acusación dirigida en su contra presuntamente cometidos el día 18 de octubre de 2019 en la comuna de La Granja segundo que se absuelve al acusado Jeremy Alex Ramírez Bravo como autor de los delitos de incendio calificado y daños agravados previstos y sancionados en los artículos 471 75 número 1 del código penal contenido en la acusación dirigida en su contra presuntamente cometido el día 18 de octubre 2019 en la comuna de La Granja y se condena al acusado Jeremy Alex Ramírez Bravo como autor del delito de daños del artículo 487 del código penal cometido el día 18 de octubre de 2019 en la comuna de La Granja tercero que se rechaza la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por la creyente empresa de transporte de pasajeros metro sociedad anónima en contra del acusado Jeremy Alex Ramírez Bravo y del acusado Omar Enrique Jerez Mesa la sentencia definitiva será redactada por la magistrada Pamela Silva Gaete y la audiencia de lectura del fallo se llevará a efecto el día 15 de octubre próximo a las 13 30 horas quedando los intervinientes notificados en este acto de esta resolución atendido lo dispuesto en el artículo 347 del código procesal penal se alzan todas las medidas cautelares personales que pesaren sobre el acusado Omar Jerez Mesa ofíciese y tómese nota en los registros respectivos se señala el RUC de la causa y el RIC de la causa y la integración de la sala que ya fue dada a conocer al inicio de la lectura de esta acta de veredicto concluido la lectura del veredicto se trata de una decisión absolutoria salvo aquello que dice relación con el delito de daños como se señaló alguna situación que quieran debatir alguno de ustedes los intervinientes porque estrictamente hablando solamente tendríamos que pasar al debate al que nos llame el artículo 343 del código procesal penal respecto magistrada respecto al delito de daños si dígame si magistrada quería hacerle una consulta respecto a la solicitud de las postas la oportunidad para hacerlo sería eso es en el fallo eso es en el fallo perfecto después de la lectura de sentencia o sea en la redacción del fallo en la redacción del fallo porque ya hemos dado a conocer la decisión luego esta decisión tiene que ser redactada como una sentencia y en esa sentencia se va a resolver lo que corresponde respecto de las costas ¿ya? perfecto como señalo estrictamente hablando no se debiera salvo que alguien tenga algo que señalar previamente quiero darle la palabra a los intervinientes me parece nadie tiene nada que manifestar y si usted me pregunta a mí yo estoy preparado para tomar la del 343 para poder hacerla ahora sí pero he dejado un espacio porque claro es usted el que tiene que intervenir en ese debate y por supuesto los acusadores ahora ciñéndome estrictamente a lo que usted mismo manifestó el otro día quiero dejar claro que en ese debate ya no tendría injerencia ninguno de los demás o sea la otra defensa por cuanto su defendido ha sido absolvo y se ha alzado la medida cautelar que estaba vigente a su respecto a ver voy a pasar a la sala de deliberación con mis colegas para organizar esta última parte y no hacerlo de manera unilateral Paula nos puedes llevar por favor enviando magistrado gracias gracias Gracias. 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 Señalé, porque estamos de acuerdo unánimemente con la sala íntegra, que ahora procede pasar al debate señalado en el artículo 343 respecto de Jeremy Alex Ramírez Bravo. En ello, entonces, van a tener incidencia. Su defensa, por supuesto, de Oscar Castro, y los acusadores, tanto el Ministerio Público como Empresa Metro, que también es creyente, y por supuesto el Ministerio del Interior. A los demás intervinientes se les da la posibilidad, si lo estiman, de desconectarse de las pantallas. Me refiero también a Don Omar. De lo contrario, pueden permanecer en la audiencia porque no van a intervenir. Si alguien se va a desconectar y se va a retirar, ¿me puede avisar, por favor, para que la encargada de esto conozca quiénes están presentes y quiénes no? Sí, magistrado, y además para informarles si se van a retirar el ID de la conexión de lectura. Sí. Entonces... ¿Doy el ID, magistrado? A ver, vamos a dar el ID de la conexión del día de la lectura del fallo, ¿ya? Antes que se vayan. El 15 de octubre, a las 13.30 horas, se va a dar a conocer el fallo. Y este es el número de conexión que va a dar la funcionaria. 9-5-4-4-1-8-2-15-71. No, lo repito. 9-5-4-4-1-8-2-15 sea del juicio oral que se envía por correo electrónico a los intervinientes. 10-5-4-1-8-2-15-71. Eso, magistrado. Ya. Bueno, entiendo que van a permanecer todos en la conexión. Magistrada, disculpe, no hay problema que apaguemos la cámara. ¿Se va a desconectar? No, no, no. Voy a permanecer conectada, pero con la cámara apagada. Pablo, tú vas revisando eso. Lo importante es que aquellos intervinientes que deben debatir, conforme a la norma que ya cité, estén conectados y con audio. Bien. Lo inicio, entonces, al debate muchas veces señalado del artículo 343 del Código Penal respecto de la condena de Jeremy Alex Ramírez Bravo como autor del delito de daños del artículo 487 del Código Penal cometido el 18 de octubre del 2019 en la Comuna de La Graja. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, Magistrado. Beneficia al condenado a las circunstancias de no antes de responsabilidad penal del artículo 11, número 6 del Código Penal, lo cual consta en su extracto de filiación de antecedentes, del cual paso a leer de manera resumida. Nombre Jeremy Alex Ramírez Bravo. RUN 20.226.726-2. En su registro general de condenas se indica sin antecedentes en el registro especial de condenas por actos de violencia intrafamiliar sin anotaciones. En cuanto a otras circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, el Ministerio Público entiende que no concurran en la especie. No concurre la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11, número 9, que probablemente será alegada por la defensa. Entendemos que no existe ningún antecedente de peso para reconocer dicha circunstancia atenuante, más cuando el condenado no ha declarado en este juicio oral, no ha entregado ninguna versión de lo que sucedió el día de los hechos. Creemos que no concurre, por tanto, esta circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Y en cuanto a la pena a imponer, el Ministerio Público va a solicitar, de acuerdo al delito por el cual ha sido condenado, artículo 487 del Código Penal, que no concurre ninguna circunstancia atenuante de responsabilidad penal, pero sí concurre una circunstancia agravante de responsabilidad penal, vamos a solicitar la pena de 541 días de pesido menor en su grado mínimo. En cuanto a la forma de cumplimiento, se va a dejar a criterio de su señoría. Y en cuanto a las costas de la causa, solicitamos que no sea condenado al Ministerio Público a costas. Bueno, no estamos debatiendo lo relacionado con el imputado Omajere, solamente lo relacionado con el imputado Jeremy Ramírez. En cuanto a las costas, lo voy a dejar a criterio de su señoría, en cuanto a las costas de la causa. Eso sería eso, señoría. Gracias. Tiene la palabra la creyente por Empresa Metro, doña Macarena. Muchas gracias, magistrada. En relación al acusado Jeremy Ramírez, dado la decisión de condena por el artículo 487 de años simples del Código Penal, en grado consumado y en calidad de autor, entiendo que concurre, tal como señala el Ministerio Público, la atenuante del artículo 11, número 6, y la grabante del artículo 12, número 10, las cuales se compensan entre sí, permitiendo al tribunal recorrer la pena desde los 61 días hasta los 540 días. En cuanto a la atenuante, posiblemente alegada por la defensa del artículo 11, número 9, creemos que no existe sustancialidad en la colaboración de Jeremy Ramírez. Más bien, en el fondo, su actitud durante la investigación y tras el desarrollo de los hechos fue de darse a la fuga. Lo vimos y así fue acreditado en juicio por medio de las escuchas telefónicas. El acusado no declaró en este juicio y toda su declaración, que podría haberla realizado, fue suplida perfectamente por otras probanzas en relación a los daños cometidos que han sido sentados por el tribunal y señalados incluso en este veredicto. Por lo tanto, entendemos que no existe una colaboración sustancial que sea de forma determinante e importante para los efectos de configurar esta atenuante. En virtud de lo anterior, se solicita la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo y con respecto a las eventuales circunstancias de pena sustitutivas, lo vamos a dejar también a criterio del tribunal. Entendemos que en principio se cumplen en relación a dicha norma legal. Por otro lado, su señoría, y respecto a las costas, me voy a pronunciar sobre todo en relación a lo dispuesto en el artículo 48 del Código Procesal Penal. La misma norma legal establece una posibilidad de que el tribunal exima en los casos de absolución y creemos que en este caso se dan los presupuestos y existen razones fundadas para eximir de la condena en costas tanto al Ministerio Público como a la parte querellante. Creemos que existen razones fundadas porque, primero, no hemos sido vencidos totalmente y, en segundo lugar, porque existen motivos plausibles para litigar. Nosotros sostenemos como acusadores nuestra pretensión de hechos, nuestra pretensión fáctica y, sin perjuicio de lo resuelto evidentemente por su señoría, creemos que los antecedentes tenidos a la vista que motivaron la acusación y la adhesión a dichas acusaciones dan cuenta de una ración fundada con un motivo plausible para litigar y una convicción independientemente del resultado, pero creemos que son razones fundadas para eximir el pago de las costas a las partes acusadoras. Lo mismo aplica, su señoría, en relación a la acción civil, en la cual fue rechazada sin perjuicio que desconocemos, porque lo veremos en la sentencia definitiva, los motivos o las razones que tuvo el tribunal para aquello, pero entendemos que el actor civil sí ha tenido motivos plausibles para litigar en cuanto a los antecedentes de hecho y los antecedentes probatorios que a juicio de esta parte daban cuenta y que motivaron el ejercicio de la acción civil correspondiente. ¿Eso? Eso, magistrada. Sí. Muy bien. Bien. Cerellante, Ministerio del Interior, don Raimundo. Muchas gracias, magistrada. Magistrada, respecto a la pena solicitada, nos vamos a atender a lo solicitado por el Ministerio Público, que fue también adherido por la parte de Cerellante Metro. Se va a pedir la pena de 541 días. Y respecto a las costas, magistrado, entendiendo que no fueron alegadas por el alegato de clausura por parte de la defensa, y además, su señoría, entendiendo que hubo fundamentos plausibles para litigar, podía pedir que se nos exima de las mismas. Solo eso, su señoría. Muy bien. Entonces, ahora tiene la palabra el defensor, don Oscar Castro. Muchas gracias, magistrada. En primer lugar, vamos a solicitar que se fije la pena en el mínimo establecido por la ley del artículo 487, considerando que efectivamente nos beneficia la tenuante de la once número seis, el derecho a la conducta anterior, la cual perfectamente bien podría ser compensada razonalmente con la agravante de ordinariedad de efecto general, que es la once número diez. En función de lo anterior, el tribunal está facultado para recorrer la pena en toda esa extensión y, naturalmente, consideramos que no existe ninguna razón para no fijar la pena en el mínimo, en su mínimo, además. Que la pena tiene un rango de 60-540, no 541. En tal sentido, vamos a pedir el mínimo de la pena. Para el efecto del cumplimiento, su señoría, vamos a solicitar que, en virtud de lo que señala la ley 18.216, se pueda fijar una pena sustitutiva, en el caso de que su señoría determine fijar esta pena en el mínimo, de cumplimiento a través de la pena de la remisión condicional, se dan todos los requisitos que la ley establece para ello, el rango de pena que se puede aplicar, la circunstancia de no haber sido cotada previamente, y respecto a sus antecedentes sociales, si usted me lo permite, su señoría, me gustaría incorporar un informe social que puede dar cuenta de la conveniencia y lo recomendable de aplicar esta pena sustitutiva en este caso. No sé, su señoría, si lo puede hacer una lectura resumida. Sí, por supuesto. Y lo voy a subir por medio de un escrito apenas termine la audiencia, magistrada también. Sí, pero él ha entendido que la incorporación es a través de la lectura que usted haga ahora, que por supuesto puede ser resumida con lo más esencial desde su punto de vista. Sí, exactamente. Bueno, primero que nada quiero señalar que el profesional que realizó este informe es Rocío Luna Valderrama Fabres, es una persona que es trabajadora social con un máster en estudios territoriares de la Universidad Autónoma de Barcelona y que tiene trabajo docente en la Universidad Técnica Metropolitana, Universidad de Hurtado y, entre otros, bastante experiencia. Lo voy a acompañar también, no obstante lo que ha señalado la magistrada. Básicamente tenemos que la individuación del peritado, tenemos que don Jeremy Alex Ramírez Bravo, su sábado nacional de identidad 20.000.26726-2, de nacionalidad chilena, y que nació el 8 de junio de 1999, en este momento que se hizo la pericia de 21 años, soltero, nivel educacional superior incompleta, domiciliado actualmente dentro de Oriente, 8.214 La Granja. y esta entrevista fue realizada el 19 de febrero del año 2021. Voy a proceder, su señoría, a leer lo que es relevante respecto a lo conclusivo del informe del aperito, que señala lo siguiente. Ya, observación del peritado en el contexto de la entrevista. Al momento de la entrevista, Jeremy Ramírez Bravo se observaba a un joven alto, con una presentación y lenguaje adecuado, con interés de cooperar con la información solicitada de manera proactiva. A la hora de su infancia o adolescencia, recuerda estos periodos con emotividad, logrando satisfacer sus necesidades materiales y emocionales, pero con los deseos que marcaron su vida al pasar al cuidado de su abuela paterna. Con una madre ausente y con un padre que retoma su rol protector al cuidado de cariño a sus diez años, junto a una nueva familia que le permite desenvolverse como un hermano. En este sentido, al revisar su historia, identifica claramente su aprendizaje en cada etapa, reconociendo sus errores y los desafíos que quiere asumir en torno a ellos. Especialmente destaca su situación actual y el apoyo incondicional de su familia, particularmente de su padre, madrastra y hermanos, y su deseo de poder participar y estar presente en la vida de ellos. Resultado de la evaluación. Considerando lo antecedente expuesto del análisis de la información documental a partir del sustento teórico y material recopilado, es posible concluir. Jeremy Ramírez Bravo, de 21 años, con residencia en Centro Oriente, 8214 de La Granja, previene una familia donde los roles de cuidado y protección son asumidos por su padre, abuela paterna, madrastra, siendo el mayor de cuatro hermanos nacidos de diferentes relaciones. Esta figura se configura como soporte material y emocional del grupo familiar, quienes han proporcionado distintos valores que han permitido un adecuado desarrollo personal en cada etapa del ciclo vital. En este contexto se observa su interés por retomar estudios universitarios en la carrera de kinesiología y retomar su actividad laboral que le permite desarrollar su vida con independencia. Contemplando los datos expuestos se solicita considerar el presente informe considerando que Jeremy Ramírez Bravo mantiene un fuerte riesgo social, familiar y territorial que le permite contar con las condiciones necesarias para desenvolverse en el medio libre. Sus pares históricos se vinculan al área del deporte, sin participación en organizaciones sociales o políticas, por lo cual su involucramiento en estos hechos constituye una conducta atípica. A su vez, no presencia indicadores de un perfil delictual, no presenta antecedentes penales, con irreprochable conducta anterior siendo primera vez que enfrenta un proceso judicial en calidad de imputado. Es todo cuanto puede informar para su conocimiento y firma Rocío Luna Valderrama Pablo. En función del informe social que da cuenta de los diferentes niveles de arraigo que tiene don Jeremy Ramírez, naturalmente que esta pena es altamente recomendable por los propios fines de la pena, que sea considerada la pena sustitutiva de la permisión condicional de amistad y permitirle de esa manera el cumplimiento en el tiempo que el tribunal finalmente lo termine estimando. También vamos a solicitar, bueno, esto se me encosta respecto a este delito y eso es su señoría. Bien, ¿Ministerio Público tiene algo que replicar respecto a las solicitudes que puede haber hecho la defensa? No, magistrado, solamente me percaté posteriormente que señalé que no existían circunstancias atenuantes y yo ya había reconocido la del artículo 11 número 6 y por eso había pedido 540 al compensarla con la agravante del artículo 12 número 10 y la posibilidad de recorrer la pena en toda su extensión. Solo eso, magistrado. Ya, queda hecha su precisión. Por parte del querellante de Empresa Metro, doña Macarena, ¿algo que señalar? Sí, magistrado. Solo precisar que, también omití decirlo, que si bien entendemos que el tribunal puede recorrer en toda su extensión la pena atendido principalmente al artículo 69 del Código Penal en cuanto a la mayor extensión del daño, señalar, magistrado, que todos vimos y probamos la magnitud del gran daño provocado por el actor de Jeremy Ramírez y otro sujeto de la estación La Granja. Vimos el grado de destrucción producido por estos. vimos también que en base a esta actuar la estación de Metro La Granja estuvo casi un año sin poder ser utilizada. Por tanto, esa extensión del mal causado y a juicio de esta parte querellante es de la máxima gravedad y en consecuencia a esto es que solicitamos que se aplique el grado superior de la pena, es decir, los 540 días. Solo eso, magistrada. Muy bien. Querellante por parte del Ministerio del Interior, don Raimundo. Gracias, magistrada. Nos vamos a tener a los solicitados por el Ministerio Público. Perfecto. Entiendo que no tienen nada más que debatir, ninguno de los intervinientes. Con ello, entonces, se declara concluido el presente juicio oral. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, magistrada. Hasta luego, todas las magistradas y intervinientes. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.